Estar de vacaciones no es una excusa para dejar de donar sangre. El Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana ha lanzado la campaña de verano para que la ciudadanía no olvide la importancia de la donación también en estos meses vacacionales. Y hay que recordar que en verano hay que hacer un mayor esfuerzo para no olvidar la donación de sangre. Todos podemos necesitarla en cualquier momento y esto es un ejercicio de solidaridad y también de responsabilidad con nuestra sociedad. La consellera de Sanidad Universal ha querido dar ejemplo y ha acudido a donar sangre a uno de los más de 200 puntos que se habilitarán este verano en la comunidad. En la web del Centro de Transfusiones se pueden encontrar los puntos de donación disponibles.